Como todos saben, el mes nacional de hispanos empezó el último miércoles el 15 de septiembre y terminará el 15 de octubre. Tengo una pregunta. ¿Qué es el mes nacional de la herencia hispana? ¿Huh? For those who didn't understand, she just asked, what is Hispanic Heritage Month? El mes nacional de hispanos es cuando celebramos nuestras historias de nuestra nación, cultura y también antepasados que vinieron a Estados Unidos desde España, México y varios lugares del país. Celebrate this month for our history, nation, culture and our ancestors who came to America from Spain and Mexico and multiple parts from the world. Siendo latino, como dicen todos, o hispanos, viniendo a Estados Unidos es para darle a sus hijos una oportunidad para vivir una mejor vida. Los padres que vienen aquí ponen sus vidas en peligro. Los hispanos tenemos muchas cosas de estar orgullosos. Tenemos día de los niños, quinceañeras, día de los reyes, día de la bandera, día de la independencia y mucho más que celebrar. Son muchos días que celebramos. Well, Hispanics and Latinos have a lot to be proud of. We have multiple holidays, for example, Day of the Children, Girls' 15th Birthday, Day of the Kings, Flag Day and Independence Day. And lots more, which would take way too long to name. El día de los niños es cuando celebramos los niños y lo importante que son en nuestra sociedad. Day of the Children is when we celebrate the children for everything they do and how important they are in our society. Una quinceañera es cuando celebramos a una niña cumpliendo 15 años y le hacen una fiesta para celebrar que es una señorita entrando al mundo. We celebrate a girl's 15th birthday with a big party which signifies that the girl is entering womanhood and is showcasing her purity. El día de los reyes es cuando honoramos a los tres sabios reyes que le dieron regalos a Jesús. Familias se juntan y comen una comida especial y también la rosca de reyes. Y adentro de la rosca hay un bebé y si te toca el bebé tienes que cocer tamales para todos el segundo de febrero. Acuérdate de Día de la Bandera de México. Day of the Kings is when we honor the three wise men that gave gifts to Jesus. Families will get together and eat a special dinner and to top it off they will eat king's bread that has a small baby inside. And if you get the bread you make tamales for everyone on February 2nd. El día de las banderas es cuando los hispanos celebramos nuestras banderas. Y tenemos las banderas en todo el país. Orgullo de ser hispano. Este día es para celebrar nuestra bandera. Black Day in Mexico is when we celebrate the Mexican flag and put our flag all around the streets so people can see them. El día de la independencia es cuando celebramos nuestra independencia de España. Y celebramos con cuentes, comida deliciosa y una fiesta. Mexican Independence Day is when we celebrate our freedom from the Spanish rule. We have fireworks, delicious food and big parties that last all day. Thanks for tuning in for National Hispanic Heritage Month. See you next week with more.